Cuando este desconfiado corazón, tarde o temprano llorará. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Con una carrera de dos kilómetros, un torneo de fútbol rápido, eventos musicales que incluyen la interpretación de grandes éxitos y hasta la develación de una placa conmemorativa, el Club de Admiradores de Pedro Infante AC de Monterrey, Nuevo León, celebrará el 60 aniversario luctuoso del ídolo de Guamúchil. Porque sigue permaneciendo su imagen en nuestra memoria y deseamos compartir con todos los recuerdos de su vida. En el año de 1952, conocí a Pedro Infante porque mi hermano le pidió un autógrafo a la salida de la plaza de Toros de Coliseo. Y en lugar de autógrafo, Pedro le regaló la bala de su atuendo. Desde su fundación en 1971, este Club de Admiradores, que hoy suma alrededor de 300 seguidores nacionales e internacionales, ha organizado eventos y promovido actividades en favor de la preservación de la imagen del ídolo de México. Se han hecho las gestiones necesarias ante las autoridades para la creación de un monumento en su memoria. El camino de sesión ordinaria aprobó esta acción. Solo resta que las autoridades tengan la voluntad de levantar este monumento. El maestro Don Miguel Cabazos, Garza, declaró que por los méritos artísticos de Pedro Infante, merece que su monumento se instale dentro de las áreas de la matoplasa. A los 7 años, vi una película denominada A Toda Máquina, donde Pedro Infante cantó la canción Enamorada. Y fue la primera canción de Pedro que yo interpreté. Cuando era niña, me escuchaba en la radio por las noches, cuando mi mamá no estaba, desde los 6 años, y pues me encantaban las canciones de Pedro. Con información de Eleazar Ramos, Notimex.